Dale, 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 dale Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol Y al horizonte se va a aclarar Vienen contentos todos en paz Bailando cumbia, cumbia del sol Cumbia Cumbia peruana Con sabor a México Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol Y al horizonte se va a aclarar Vienen contentos todos en paz Bailando cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol O al horizonte se va a aclarar Ae, timbalero, baila conmigo este sol